Música Bueno, inspirado en un programa anterior que realicé con el chef Pedro Masoliver donde nos dio buenos tips para hacer un bacalao desalado y además me proporcionó este hermoso bacalao desalado un lomo de bacalao que vamos a utilizar el día de hoy pero con unos toquecitos propios de la cocina de ají, ¿verdad? Entonces, bacalao desalado, si usted quiere saber dónde conseguirlo ahí nos escribe arroba el ají de tu vida o arroba chef Amael con mucho gusto le doy el dato Este, a pesar de que es un bacalao que fue salado, ya está desalado tenga cuidado al momento de sazonar pero como pueden ver es pura carne aquí no hay que desmenuzar nada, lo vamos a usar tal cual para esto vamos a necesitar pues un sartén temperatura media vamos a usar aceite de oliva para calentar de esto también, el dato que me dio el chef estoy usando una medida de 40% aceite de canola y 60% aceite de oliva al menos 50-50, pero yo lo hice de 60-40 mi cocina, así que y vamos a cubrir el fondo de nuestra sartén para que el aceite cubra muy bien el fondo ahí lo vamos a dejar que llegue a la temperatura mientras vamos a sacar del empaque voy a usar la mitad de este filete porque no somos mucho acá pero vamos a usar la mitad del filete la otra vamos a guardarla para ver si lo hacemos en otra en otra salsa a lo mejor un curry o algo con teriyaki vamos a ver que otras cosas se nos pueden ocurrir vamos a dividirlo en la mitad ahí está una hoja yo voy a chorrear aquí una hoja que salga el agua perfecto listo y vamos a retirar miren esta belleza miren esa belleza voy a retirar esto de acá y a terminar de cortarlo uff perfecto miren con todo y su piel que bonito este es el verdadero bacalao mucha mucha carne entonces lo primero que vamos a hacer con él es pimienta recién molida me gusta por ambos lados por supuesto aunque sea la piel igual hay que ponerle como les dije este es un pescado que ha sido salado y desalado la sal al final les parece si necesitamos entonces vamos a ver si ya ha llegado a buena temperatura todavía le falta un poco mientras voy a buscar que se me ha olvidado un poco de harina bueno aquí tengo mi harina ya preparada siempre un poquito de sal y pimienta verdad y vamos simplemente a ver y ya cuando usted ve que el aceite tiene como una fluidez mayor es que ya está caliente entonces simplemente vamos a pasar nuestros steaks por un poco de harina para que amarren la carne ven un poquito de harina justo está voy a usar los dos porque fueron llegando más comensales aquí al al estudio así que vamos a usar los dos después pedimos más para hacer otras recetas con este hermoso pues vamos a ponerlo primero el lado de la carne hacia abajo ahí ven chisporroteo siempre siendo desastre por estar usando vasijas más chiquitas ven busque bandejas más profundas cuando va a enharinar para evitar este reguero si tiene bandejas más profundas úselas quitamos el exceso ven no estamos friendo estamos sellando no necesitamos como que cocer todo el pescado porque se va a hacer en dos ambientes primero este que es de calor directo y luego le vamos a agregar líquidos en donde va a terminar de cocerse voy a limpiar un poco aquí vamos a revisar luego de un minutito o dos como está nuestro pescadito vamos a darle la vuelta ven así está bien no necesitamos que agarre un dorado intenso no solo queremos que amarre muévalo ahí un rato le vamos a dar solamente apretarlo porque todavía falta más cocción mientras él se está dorando ahí a un fuego medio nosotros vamos a continuar con los vegetales ¿verdad? entonces vamos a hacer nuestros vegetales yo voy a usar ají pico el oro usted puede usar pimentón el que tenga en casa trate de adaptar siempre las preparaciones a lo que usted tenga en casa no se estrese si no tiene pimentón rojo porque no le va a salir la receta bien o no nada de eso y aquí tengo uno rojito vamos a ponerle rojo y verde vamos a eliminar un par de semillas siempre se vinieron un par ahí no pasa nada si se va una que otra oigan como está ahí suavecito sin estar muy pendiente de aquello vamos a cortar unas julianas y unos cuadros fácil sin mayor problema y repetimos aquí cuadros es una cocina rústica cocina de campo bueno acá a lo mejor en España en Portugal pero acá también podríamos llevarlo a ese nivel con otros pescados también ¿verdad? si no tiene puede utilizar otros de los tantos pescados que tenemos en nuestras costas y reemplazar un poquito pollo y carne por algo de pescado no solo los viernes también puede ser lunes, martes y así ya tenemos esto aquí picadito cuadritos sencillos voy a verificar acá si todavía ahí está bien voy a ver un poquito acá a este lado y lo voy a retirar y en ese mismo aceite voy a sofreír los vegetales por acá tengo cebolla cebolla morada usted use la que tenga blanca vamos a ver un poquito de cebolla sin más ni menos y también la vamos a cortar en cuadritos sin ningún tipo de medida así como salga así se fueron no nos vamos a estresar por eso y por acá tengo una zanahoria probablemente tradicionalmente se le ponga más papas que zanahoria pero ¿sabe qué? tengo zanahoria vamos a usarla ¿por qué no? y vamos a usar la zanahoria vamos a usar lo que tenemos en casa ya aquí voy a retirar el pescado todavía le falta pero ya lo sellé vamos a dejar aquí al ladito voy a retirar un poquito de la carne que haya quedado pegada y vamos a usar esa grasita para saltear nuestros vegetales ¿verdad? voy a poner esto por aquí mientras eso todo es sabor pero como voy a saltear los vegetales no quiero ese excedente aquí entonces ahí tenemos nuestra temperatura media y vamos a colocar los vegetales ¿ve? vamos a desarrollar esa capa de sabor por eso retiro el pescado para empezar el proceso de extracción de sabores de estos dos vegetales ají y cebolla integramos con la misma grasita mientras ellos se conocen acá usted agarra la zanahoria y delgadita bien delgadita vamos a hacer círculos para cambiar la forma un poco adentro adentro ahí empiezan a transformarse a salir todos los azúcares por aquí yo tengo un poquito de sal ahumada la voy a usar a ver ese toque ahumado que después también lo vamos a replicar con la paprika ahumada y la sal me ayuda también a extraer no es como sal para sazonar pero me ayuda a extraer esos jugos de los vegetales ahorita colocamos el ajo todavía no y las especias acá tengo paprika ahumada saben que me encanta usarla pero además tengo mi sazonador que hemos confeccionado aquí y si usted quiere verlo puede ir a nuestro canal de youtube next panamá y ahí puede buscar videos el ají de tu vida y ver como hicimos nuestro sazonador universal podemos decirle para todo lo que usted quiera usar en casa como pueden ver nuestros vegetales se han integrado ya se conocen muy bien es aquí donde pongo el ajo los dientes de ajo unos 4 dientes de ajo 3 dependiendo y voy a agregar los sazonadores en polvo la paprika y el blend de la casa que ya le dije puede buscarlo en youtube como lo preparamos ven incorporamos dejamos que el calor active esos sazonadores un minutito ahí pues con una espátula de madera o de silicona raspar un poco el fondo ven mira los aromas que salen de aquí delicioso entonces ya ha pasado un minutito vamos a deglasear con vino blanco uff espátula de madera y vamos a rascar el fondo que estamos haciendo levantando ese sabor que quedó atrapadito ahí con el vino blanco esperamos que reduzca un poco miren eso oh para la ustedes pudieran percibir lo que yo aquí tengo tomillo tomillo fue fresco ahora está seco le voy a agregar usted agréguele albahaca orégano lo que usted quiera yo le puse tomillo uff delicioso entonces como nuestros pescados todavía no están listos vamos a regresarlos aquí miren esto miren esa delicia entonces como les dije vamos a hacerlo en dos ambientes el primero sellamos la carne la proteína y ahora lo vamos a hacer en un ambiente húmedo tenemos el vino tenemos los vegetales y tenemos las especias entonces aquí vamos a agregar agua usted puede agregar caldo pero como aprendimos queremos que el sabor que resalte sea el del el bacalao entonces si hacemos el caldo con bacalao bueno está difícil pero puede hacerlo y si le pone un caldo de pescado de otro tipo puede que sature o enmascara un poquito el sabor de este lomo de bacalao tan especial entonces ¿qué vamos a hacer? le agregamos agua no no lo vamos a cubrir en su totalidad sino como hasta la mitad le falta un poquito más y cuando reduzca ya nuestro nuestro bacalao va a estar perfectamente cocido ¿cuánto tiempo? para esto yo le diría que entre 15 a 20 minutos a fuego bajo una vez romper el bor luego de echar el agua lo baja a temperatura baja para que se vaya concentrando los sabores y absorbiendolo del bacalao y el bacalao libere todo ese sabor y ese colágeno que lo caracteriza a él ¿verdad? entonces aquí los vamos a dejar tranquilitos por alrededor de unos 15 a 20 minutos usted puede ir preparando el arroz ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? vamos a hacer un arroz con hojas de laurel delicioso bueno miren como va soltando nuestro bacalao lo que le decíamos ¿verdad? ese es su espesante natural ¿verdad? no hay que agregarle maicena no hay que agregarle nada simplemente dejar que transcurra el tiempo en función al tamaño de la la proteína ¿no? en este caso vamos ahí puede usted también ir agregándole arriba cosas ¿verdad? todo eso ahí lo vamos a dejar luego elige fuego medio bajo ya que tenemos acá nuestras hojas de laurel sostándose vamos a utilizar los recortes de los ajíes para darle una continuidad de presencia al plato que tiene ají así que vamos a ponerle también algo de ají al arroz y cortamos igual pequeñito lo vamos a sofreír brevemente en el mismo aceite que usamos para cocer nuestro bacalao y vamos a darle estructura al plato con estos ajíes de colores simplemente cortamos cuadritos sin más ni menos sin estrés y los vamos a tirar a sofreír agregar perdón a que se sofrían con las hojas de laurel ¿verdad? ahí perfecto adentro no quedo nada bien entonces simplemente le damos ese coating de aceite esa capa le damos ahí que se conozcan liberen sabores y por acá tengo una mezcla de sal pimienta y orégano que también le vamos a agregar a nuestro arroz ya tenemos nuestras dos tazas de arroz previamente lavadas tres veces y simplemente vamos a agregarlos a esta nomenclatura miren que blanquito está el arroz el efecto de lavarlo bien y así aprovecha para quitarle cualquier grano feo y esas cosas ¿verdad? integramos aquí un poquito para que todo se envuelva en el sabor integramos integramos siempre para que el aceite envuelva todos los granitos a gusto huele ya digo este arroz lo puede hacer para cualquier proteína me encanta y como siempre arrancamos en temperatura alta y echamos medidas dos tazas de agua dos tazas de arroz tapamos esperamos que rompa el bor y bajamos a medio cinco minutos luego a muy muy bajo a luz de vela por decirlo así otros cinco minutos apagamos y dejamos cinco minutos ahí el arroz va a salir perfecto miren como está quedando nuestro hermoso bacalao yo le di vuelta en antes usted también puede hacer lo propio buscar espátula vamos a darle otra vueltecita con cuidado para no maltratar nuestro pescado ahí está hace que este sartén se mueve mi pescado ya está listo no quiero que se siga cocinando lo voy a retirar y lo que voy a hacer es reducir un poquito más la salsa ahí la voy a dejar pero ya sin el pescado para que ella se reduzca miren que bella aquí aquí usted entonces va a probar la sal le pondría un pelín más no mucho vamos a porque la como se llama la zanahoria le bajo un poquito la intensidad y si voy a coronar con más pimienta recién molida miren no tenga miedo no tenga miedo no tenga miedo déjela ahí que coja sabor vamos a ver nuestro arroz ya está en los últimos cinco minutos de lo más bajito low vamos a revolverlo apagarlo y dejarlo ahí otro tantito ven como se hace en toda su extensión no hay desperdicio ya entonces aquí yo apago y se va a terminar aquí tapadito otros cinco minutitos más ven aquí ya apagado con el calor residual él va a generar esa humedad todavía que está atrapada acá para terminar de hincharse y va a quedar suave al dente pero no va a quedar crudo y tampoco va a quedar aguachado por eso la relación uno uno vamos a esperar vamos a subirle aquí un pelín más a esto raspándonos el fondo miren esta salsa que no se ve deliciosa uff sabor en su punto bueno ya nuestros cinco minutos de arroz apagado le sacamos las hojitas de laurel miren que sueltecito ven todo completito el arroz sin ningún grano por fuera entonces vamos a poner una deliciosa cama de arroz con laurel y ajíes vamos a ver cómo se ve esto vamos a ver tratando de usar nuestro lado femenino artístico vamos a poner uno acá ahí y otro aquí y ahora nuestra salsa rústica miren esto miren esto uff espero hacerle los honores a este maravilloso pescado salsenlo bien que delicia ahora si usted también gusta le puede picar perejil arriba o cualquier otro verde fresco que le quiera agregar miren esto eso es sabor amor al primer mordisco bueno esta ha sido la receta del día de hoy espero que les haya gustado la preparación algo rústica sencilla solamente sigan los pasos y usted van a ver que van a obtener siempre los mismos resultados pero lo más importante agreguenle el ingrediente secreto amor hagan las cosas con amor y compasión y sus comensales lo van a sentir en cada bocado bueno esto ha sido todo por el día de hoy muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y en sus cocinas y nos vemos en el próximo programa de la cocina más picante la cocina de ají la cocina de ají Gracias por ver el video.